¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! 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 ¡Ayuda, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Gue-Gue-Gue-Gue-Gue! ¿Quién eres? ¿Cuánto te pagaron para robarte a mi hija? ¿Teo? Tú estás muerto. ¿En serio creíste que me habías asesinado a Teresa? ¡Mi mamá se llama María! ¡Tu madre es una asesina! ¡No la toques! ¡Llevo nueve años buscándote hasta debajo de las piedras! ¡No es cierto! ¡No le hagas caso! ¡Te robaste a mi hija! ¡No es cierto! Y ordenaste al puta que me asesinara, ¿verdad? ¡No es cierto! ¿Tienes mi papá? ¡Mamá! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Me voy a cobrar con la misma moneda a Teresa! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! Ami, por favor.